El costumbre que nosotros mantenemos en la comunidad de Maca Grande y eso estábamos reviviendo. Que este costumbre es muy bonito, muy acogedora. Bueno, es la salida de novia de la iglesia, entonces ahorita vamos a comer los cocayos. Eso es la costumbre de aquí en Maca. Agradecido Marquito, ya vamos a ver cómo hacemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hermano César, va a iniciar ya a degustar ya a esta hora de la tarde. Gracias Marquito, gracias a todos quienes nos miran a través de los Totasi Internacional. Gracias a la paz del Señor sobreabunden sus vidas. Bueno, nos encontramos en Macamaca, Iglesia Mucho Causa, en este santo matrimonio de nuestro hermano Alfredo, hermana Rosario. Les deseamos muchas bendiciones, que esta nueva etapa de vida que comienza con la ayuda y con la bendición de Dios, a seguir adelante. Muchísimas gracias por esta bendición, agradecido Marquito. Ya vamos a ver cómo hacemos. ¿Eso para quién? ¿Para quién? Para bandas. Yaños, acá me va a dar un poquito, un poquito, cojan para pasitos. Esta para la banda, dice. Señor director, por favor. Ah, ya. ¿Qué tal, mi hermanito? Dios lo bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos pasando, mi hermanito? Bien, nada más, hermanito. Dios le pague. Y Dios le pague por este cucayito que nos brinda. Vamos a servirnos aquí, entre todos. Así es, hermano. Dios lo bendiga. Ahí están deleitando todo el día. Ahí ya está abriendo ya. Ahí está hermano Manuel Caiseo, está revisando que has llegado. Sí, Chucta Aveja. ¿Qué viene? ¿Qué ha venido? ¿Qué ha venido? Todo viene, huevito, papa, carne de chancho, carne, no sé, ahí no más. Banda Misión Celestial, aquí en Maca. Es que nosotros vamos a servir, vamos a coger cucayito de lavanda. Gracias. Toma, toma. Buen provecho, buen provecho. Ahí está Pajito, ahí está el hermano Manuel Vargas. Ahí están sirviendo ya. Coge, coge colita, dice. Ahí está el hermano Manuel también, ya está sirviendo, ¿no? Buen provecho. ¿Qué tal estamos pasando este día? Adiós, Paguía. En Maca, pues, excelente, iniciando con el refrigerio. Y aquí a la recepción, allá en Pujilí. Padrino, padres de la novia, a los familiares. Pasándolo de lo mejor. Gracias a Dios, todo excelente hermano. Buen provecho. Bueno, aquí vemos a los flamantes esposos. Ya están apurando, compartiendo con la familia, la gaseosa. Todo el cariño que han encontrado aquí, ¿no? Dios los pague, hermano, Dios los pague. Bueno, vamos a servir las colitas. Dios los pague, Dios los pague. Sí, buenas tardes con toda la familia. Este medio que ven a la distancia. A los primos, a los cuñados que están a la distancia. Les agradezco y así mismo al público presente. Me siento feliz por este día. Por haber estado acompañando. Así mismo para poder dirigir hacia casita de mi suegro. Y así mismo que me acompañe hasta en mi casita. Esa palabra la puedo dar. ¿En estos momentos estamos viviendo? Y sí, así es mi hermano. Por el momento estamos en el receso de almuerzo, haber dicho, o Kukayo. Eso es mi hermano. Mi compañía antes. A todos. Bueno, buenas tardes. Saludo a todos los que están viendo esta media. Te agradezco mucho en este día tan especial. A todos los familiares que han acompañado. A mis hermanas en especial que están allí en Estados Unidos. Me han de estar viendo. A mi hermana especial. A mi hermano Andrés Espín. Y mi cuñada Miriam Chena Luisa y los gemelitos. Y también a mi hermana Juanita Espín. Y mi cuñado Nicolás Chena Luisa. Y también agradezco a mi hermano también al estar viendo a Luis Espín y Blanca Chena Luisa. Le agradezco mucho en este día a todos los familiares. A mis padrinos, a mi madre, a mis padrinos de Ñampo, a todos los que están acompañando. Agradezco mucho que Dios me dé bendición. Y para hacia ahorita estamos ahorita comiendo un poquito de receso para poder ir a casa de mis padres. De ahí vamos a ir a casa de mi esposo y para festejar el matrimonio a largo. Gracias. Bueno, continuamos aquí en los patios de la iglesia Muchucausei Macatápulo. Bueno, aquí vemos que han traído lo que es Kukayo. Y están compartiendo un arroz relleno. Ahí están compartiendo para todos. Han traído una olla grande. Ah, no, serían dos ollas. A ver, a este lado tenemos otra olla más. Ahí están compartiendo. Buen provecho, buen provecho, hermano. Buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Ahí vemos que ya se lleva a la casita, ¿ya? A ver, Kukayo, ¿ya estás llevando a la casita, ya? A la casita para comer calentando. Bueno, buen provecho. Gracias. Bueno, ahí vemos que está sirviendo a todos. Aquí están los familiares. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho. Aquí vemos al novio, ya está sirviendo una gaseosita para los familiares, para los invitados, a los acompañantes. Buen provecho, buen provecho. Gracias, gracias. Buen provecho, buen provecho. Nos encontramos aquí en la provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí, exactamente en el barrio Rubipamba. Bueno, vamos a ver los preparativos que está realizando de parte de la familia de la novia. Vamos a ingresar a la parte de la cocina a esta hora de la tarde. Bueno, aquí están los respectivos preparativos, ya casi listo, ¿no? ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí están cocineros, cocineras encargadas. Ya están ya. Yo creo que ya está listo, ¿no? Ahí está, miren, ahí está en olla grande. No sé de para cuánto cabe eso. Está bastante. Ya, ¿qué tal, mi estimado? Buenas tardes, buenas tardes. Primeramente, ¿su nombrecito? Yo soy de José Antonio Tepán de 1 a 8. Ya, ¿qué es? ¿Familiar de la novia? ¿De los novios? Sí, de novia, de novia. ¿Qué es? Mi sobrino es de parte de novia. Ya, ¿cuál está encargado de cocina? Cocina de allá, allá está la cocina yoga, de ayudante nomás estoy aquí. ¿Cuál es cocinera, cuál? Allá la cocinera. Ah, la mamá cocinera está descansando ya. Ya vamos a preguntar. Ah, claro, toda la tarde. Desde ayer se hagan preparado, ¿no? Bueno, buenas tardes. esto es para los padrinos no para novio gallina enteras y aquí está ya para la familia acá tenemos más carnes y así están ya nos pasará tal vez aquí también podemos ver que es que nos vamos a dar a la ayuda de los que nos vamos a dar a la luz aquí es que nos vamos a dar a la luz aquí es que nos vamos a dar a la luz ¿Como está? ¿Como está? ¿Como está? Gracias, gracias a los familiares me han brindado, voy a servir este momento, gracias La llapa Yo lo pague ya, muchas gracias Yo lo pague Perdoncito, yo lo pague Pase, pase A ver, vamos a ver ¿Como está? Buenas tardes Buenas tardes Perdoncito, perdoncito ¿Como está? Buenas tardes ¿Si se puede o no se puede? Buenas tardes Buenas tardes con todos Buenas tardes, estamos aquí en la casa de la novia y ahí están ya familiares, encargados, apurando ahí vemos que está haciendo picadillo, ahí está será tía, será vecina que será, vamos a preguntarle ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya a ver, buenas tardes ¿Qué tal? Ya a ver ¿Están las familias de la novia? No, ahí están ¿Rexis Capora? Ya a ver ¿Cuál es el picadillo? Ya, listo Bueno Bueno ¿Qué tal? ¿Familia? ¿No? Ya, la próxima ¿Ahora? ¿Cuál es el picadillo? ¿Para qué tal? ¿Ahora? ¿Cuál es el picadillo? ¿Cuál es el picadillo? ¿Cuál es el picadillo? Sí Sí Bueno Gracias Vamos a ver por este lado Bueno, aquí están igual cocinando La comida A ver, yo creo que aquí debe ser de algún acompañado. Me parece que es maní. El maní debe ser. Ya, vamos a ver por este lado a ver si podemos ingresar. A ver, ahí llegan las papas, ¿no? Ahí llegan las papas. Ya está llevando hacia allá. A ver, van a llevar la parte de allá, dice. Bueno, ahí vamos a ver. Sí, sí, sí. Ahí, a ver. Bueno, hasta la próxima vez. Y papa, que hay pegan... ¿Y más que hay más? Que hay pegan arroz. Ah, ya. Sí, corticulado preparado, sí, corticulado con amán. Ya. Es una castaña que hay... Ya, soy ahora, con una paga, y se han vuelto a chárez que gacho. Ya, ahí está padrino, mamá madrina, mamá novio, novia. Yo, como... Preparador de comida, ajo van a tener listito. Ya, ya. Se acogió hasta un tanda chispa, chaycarpa, y hasta un ser apanguinachó. Ya, hermanito. Ya, aquí hay peña tú, peña. Ya, 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 ya. Ya, gracias, hermanito. Bueno, vamos a ver si es que podemos ingresar a esta parte. Sí, bueno, hermano. ¿Está avanzada? ¿Sí se puede? Sí. ¿Sí está alguien? Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, estamos aquí en la parte de la bodega, digamos así, ¿no? Ahí vemos lo que es mote, también vemos carnes, de todo, ¿no? Y hasta regalos, miren. Hasta regalos tienes ahí. Debe ser para los novios. Y también aquí hay algunas... Bueno, ahí tenemos cabezas de ganado, de borrego, y algunas cosas más. Condimentos, todo eso. Queda aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. No. ¿Sí? ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por este cariño Estamos llegando en casa De papá de la novia Y para entregar A la novia como yo Como ya padrino Estoy llegando acá en el lugar Que ya con los dejados Que es dejada Y también es Taita padrino, mamá madrina El costumbre que nosotros mantenemos En la comunidad de Maca Grande Y eso estamos reviviendo Que este costumbre es muy bonito Muy acogedora A la familia unida Igual aquí Traemos Una esperanza de vida De la pareja que está Ya hecho un matrimonio Con toda la fe Que ellos tienen Para ir adelante Y salir a la prosperidad Bueno Agradecer por la confianza Que han tenido A los A mis padrinos Mi padrino Anselmo Espín Y mi madrina Carmen Quindil Igual nos han entregado A la hijada Rosario Espín Y al hijado ¿Cómo se llama? Bueno Para que saquemos de la iglesia Cumpliendo la ley de Dios Y estamos todos Alegres, contentos Llegando a la casita de la mamá Agradecer de la manera especial Y luego agradecemos también a Dios Todopoderoso En esta tarde Estamos llegando en casa De padre De la hermana casada Rosario Espín Nuestro hermano Luis Alfredo Quindil Rosario Espín Han dado esa cita En esta tarde En este día De acto de celebración De matrimonio Y por lo tanto Estamos ahí Acompañando Para la llegada A la casa del padre De la casada Rosario Espín Dios bendiga A todos quienes hacen La sintonía En esta tarde Agradecer De estar juntos Pasando En esta alegría El momento Tan especial El momento Tan agradable Para la pareja Que han formado Un solo cuerpo Y una sola persona En la cual Estamos agradecidos A Dios Y seguiremos ahí En esta tarde De fiesta De boda Del matrimonio En esta casa Del Taita Anselmo Espín Y mamá Carmen Quindil Agradecemos De la manera especial Dios Todopoderoso Les bendiga A todos Gracias Gracias Y así llegamos Junto A la familia Invitados Pastores Y líderes Estamos exactamente aquí Provincia de Cotopaxi Cantón Pugili Barrio Rubipamba Agradecemos también Por la invitación De los novios En especial Hoy ya Flamantes Esposos Y así Acompañado de Banda Misión Celestial Música 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 A esta hora de la noche Estamos En Cantón Pugili Llegando a casa del padrino Aquí llegan Música 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 Ahí siguen llegando Más papilares, vehículos Más papilares, vehículos Y así llegamos Acompañado de familiares Aquí vemos el flamante Es pareja ¡Gracias! ¡Gracias!